Soy nacido en California y en los Estados Unidos Leonel me dieron por nombre, a muchos soy Leonelito Gracias a mi apa y mi ama, me convertí en hombrecito Fui criado en ese pueblito, Madrid, Colima, recuerdo Poco me gustó el estudio y empecé a buscar lo bueno Siempre por buenos caminos, consejo de mis abuelos Trabajando en el campo, 18 años cumplía Anduve allá por Tijuana, con pachalonos y agüita Andando allá en Mexicali, ahí conocí a mi monita El orgullo es mi cachorro, el 24 le apoda Mi mujer me da cariño, California vivo ahora Agradezco a mi diosito y a mis padres que me apoyan Extraño mucho al padrino, nunca se rajo el viejón Amarillo le apodaban, pero ya se adelantó Soy mayor de mis hermanos, la vida por ellos doy A gusto siembro matitas, que me dejan dolaritos Una nueve en la cintura, le caben dieciséis tiros Mi palabra se respeta, soy amigo del amigo